Yo creo de familia porque, ah, seguimos al aire. Ajá, ajá, ajá. Báquenle ahorita. No, ya y luego les platico. Otro día les abro mi corazón. Pero nos ve, por eso no quise decir nada. El que yo dije del crucero, no me importa que esté al aire, ya están todos muertos. Era un hermano de mi abuelo. No manches. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Me regalas unos Kleenex? Gracias. ¿Por qué? ¿Vamos a llorar? No. ¡Qué pendiente! ¡Me dio! No, contigo ¿quién va a llorar? Uy, luego hablamos. ¿Cómo estás? Tú no llores. No, yo no. Yo tuve un jefe que tuvo amantes con el mismo nombre. Que la esposa, para no regarla. Ajá, cinco. Este es un gran triunfo, ¿eh? O sea, ¿igual y qué? No manches, está muy cañón. Es alto grado de dificultad. Pero todos se llaman iguales y a una le dices mi amor, otra bebé, otra cosita. Exacto. De, de, Mari. No. Dicen, mujeres, por favor, hay que quererse tantito y no soportar esas cosas. Pues sí, pero también hay mujeres que lo hacen. Sí, claro, es de los dos lados. ¿Qué? No tanto de tener así una familia completa. Es que está muy... Porque además, ¿cómo esconde el bebé? A menos que adopten, pero... Sí, o sea, ¿cómo le haces? Pero una vida aparte. No, hay mujeres que... O sea... Sí, no, no, no. Sí, es que además empezamos a platicar y todo el mundo tenemos un caso ahí de algún conocido. Sí, güey. Todos, todos. ¿Qué, qué? Un caso, exacto. Un caso, punto. Exacto. Aquí dice, yo tenía una amiga que su papá tenía otra familia. En su aniversario nupcial, con su mamá, se iban de viaje como esposos, a pesar de vivir separados el resto del año. ¿Pero qué les dicen? Ay, me voy a ir, o sea... Tengo un viaje de trabajo. No duermo aquí, soy velador. ¿Qué pasa? ¿Cómo le haces? O sea, te hablan por FaceTime y qué dices para no contestar. Sí, no, ahorita. Sí, no. Exacto. ¿Cómo te pones? Te pones bien nerviosa cuando te hablan por FaceTime. O sea, y ni siquiera estás haciendo nada malo. O sea... Era en otra época. Era en otra época. A esta no la dejaban ni estar conmigo. Se escondía en el FaceTime. ¿Qué pendiente? ¿Y luego qué? ¿Qué pendiente? ¿Qué pendeja? Olví a mí pendiente. ¿Y por qué tienen el mismo tatuaje? ¿Te acuerdas? Ay, pues porque queremos. Sí, eso ya pasó hace mucho, nomás, que lo tengan claro. Muchos años. Es lo que decimos. Eso fue hace mucho, antes de ser, antes de la seriedad. Uno cambia, uno cambia. Sí, sí, sí. Antes del compromiso. Antes del compromiso. Antes del matrimonio. Ahí ya uno, bueno, hay quienes no, pero hay unos otros sí. En las series indias para enamorarse hay un caso así. Ah, sí, lo vi. Esa serie que vi solo porque era pandemia. Bueno, sí, pasó. ¿Cuál? ¿Cuál? 100 días para enamorarse. Mira, Sandra dice. El pelón conmigo tenía una familia, pero unos en el Terrey y otros en Dallas o en Houston. Ajá. Pues sí pasa eso, ¿no? Seguido. ¿Qué onda, hijo? Es que estoy al aire. ¿Cómo no puedes? O sea, ¿cómo no puedes...? Vela de Sandra que dice, yo conozco a una amiga que sentaba al esposo con su amante y convivían. Bueno, el otro día se hizo viral un tuit que puso a una chava y dice, aquí mi mamá viene enamorada en la boda y mi papá agarrado de su amante. Y está la mamá viendo hacia el papá y la amante agarrándole el brazo. Ay, no. No, pues aquí nos has enseñado muchos videos así que están en el estadio y el otro. Ah, sí, sí, sí. Claro. Sí, sí. No, qué feo que sea. Sí, pasa, mi gente. O que avisen. Si van a avisar y todos vamos a estar de acuerdo, mira, no hay fijón. Vámonos a comer todos. Pero que no quieran ver la cara de imbéciles. ¿Tú has puesto el cuerno, Michelle? Nunca en la vida. De adolescente no digas que no. Nunca en la vida. ¿Y te lo han hecho a ti? ¿Quién sabe? Fíjate, yo espero que no, ¿no? Es mejor no enterarse, ¿no? Yo sí lo he puesto. Y ojalá que nunca me lo hayan puesto. Yo no, fíjate que de veras yo no. Jamás. No. Yo sí lo puse y estoy seguro que me lo pusieron. ¿Tú, Jimmy? Yo no me acuerdo. Me encanta porque además, espérate, están diciendo, ay, no, eso ya no se hace y yo digo, nunca lo he hecho. ¡Ay, qué malo! No, yo por eso digo, yo como adolescente no tengo nada que, yo sí. Yo sí lo hice, pero luego sí te sientes de la fregada y yo nunca me he enterado que me lo hayan puesto. Entonces. No, yo no. Tú, Luis, sí, ni te preguntamos, Luis. No, yo no. ¿Por qué? Yo siempre fui muy siente. Le era infiel al padre. Siempre te has portado bien. Sí, me voy a portar bien. Claro. Solamente a mi reto. Ah, bueno, ahí sí. Ah, no es cierto. No, bueno, sí le puse el puerto. Estuvo peor. Me salí de ahí. Sí. Sí, sí le pusiste el puerto. Continuamos en Me lo dijo Adela. Dicen, un triángulo amoroso va, pero cuando ya es un pentágono, ya no es válido. Hay triángulos amorosos que luego provocan problemas. La figura geométrica amorosa. Exacto. Michelle Rodríguez está con nosotros. Para todos los que nos oyen en la radio. Qué dicha. Qué dicha siempre. Ay, sí. ¿Cómo estás? Estoy bien fría, vea. No, estás, pues así, pero todo bien. Tú estás bien calientita. ¿Cómo están? No, es cierto, bien. Todo bien. Sí, todo bien. Todo bien. Qué gusto verte. Igualmente. ¿Por qué no has ido a la saga? Porque apenas estoy poniendo respirar. Ay, ya te pasaste, la neta. Es que mira, yo octágono amoroso, pero laboral. Sí, así andamos. Así andamos. Haciendo de todo, ¿verdad? Haciendo yo. ¿Qué estás haciendo? No, cara. No me... ¿Qué estoy haciendo? Ahorita solamente estoy haciendo agotados. Que estás agotada. Que estás agotada. Estoy agotada. Estoy agotada, pero ya es condición normal. Estábamos platicando que lo hizo Paola. Lo hizo Paola. Lo hizo con Chumel. Y luego lo hizo... O sea, ya lo hizo Chumel, Paola, Faisi y Alex Fernández. Exacto. Ok. Y vas. ¿Y qué tal? Y Faisi. Faisi también. Alex Fernández. Sí. Estoy muy contenta, la verdad. Es una obra que sí te reta mucho porque son muchos personajes para hacer. Como dos o trece, ¿no? Hombre, como treinta. Cuarenta. No, sí. Treinta y tantos personajes. Y te mencionan. Se te menciona. Se te menciona porque su amiga personal, Adela, Micha, está ahí. Anda. Se me llena la boca. Ande. Pero la verdad es muy divertida para el que la ve y también es muy divertida hacerla. Digo, primero sí te complica mucho. El proceso creativo para mí fue maravilloso porque crear tantos personajes te llena porque es jugar. ¿No? Pero cuando te sientas la primera vez a hacerla, dices, ¿qué es tu voz honda? Pero ya que le agarras la onda es infinitamente divertida tanto para el que la ve como para el que la hace porque pues a eso vamos al escenario, a jugar, a vivir, a probar y entonces hacer tantos en una sola es una gozada. Y cada uno de ustedes, los actores y los que lo han hecho, le da su toque, ¿no? Eso también es algo muy padre porque mucha gente que la ha visto ya con Chumel, con Fais y con Paola regresan y es que es otra. O sea, es la misma, pues diferente. Y eso es lo padre, ¿no? Y también algo que estoy disfrutando mucho de esto es que tenemos la oportunidad de poder compartir un texto entre los géneros, ¿no? No hay bronca de quién lo haga. Exacto, hombre, mujer, claro. Y ya está. A final de cuentas el personaje es Sam que tiene estos problemas. Entonces me encanta porque una vez más pues se rompe la regla de ustedes no. ¿Cómo de que no? Aquí cabemos todas. Todas. Todas cabemos acá. Todas. Sí, estoy muy contenta. Aparte lo que está padrísimo, Michelle, es que tanto puedes empatizar con Sam, ¿no? Porque puede ser Sam en tu trabajo que todo mundo te está pregando todo el tiempo y te sientes desesperado o puede ser cualquier otra de los treinta y tantos personajes y te puedes espejear con cualquiera de ellos. Exacto. Eso está muy bonito porque siempre te dicen, yo tuve un jefe así. Es que yo tenía una amiga que hacía esto. A lo mejor no te espejeas tú, pero das codazo al de al lado. Y eso me parece muy lindo. De pronto reconocernos en las historias que estamos viendo, aunque son una ficción, nosotros podemos encontrarlas en nuestra realidad. Y a veces, si el teatro cumple la regla, pues te cambian también la vida, ¿no? Dices, ah, ya sé cómo le voy a contestar a este. Claro, claro. Y está súper bien adaptada porque es una obra que viene realmente de Nueva York, ¿no? Ajá. Y la adaptan muy bien al contexto mexicano. Tropicalizada, ¿no? Y ves todos estos personajes que si el Mirrey o que si el asistente de Marta de Baile o de pronto Adela Micha, o sea, como que... O sea, no eres tú. Es una amiga tuya. Exacto. No vas a creer que eres tú. Y que haces un name drop. Hace ahí como un name drop. Es una amiga tuya que va a ir a comer contigo al MXIC, que es el restaurante. Ah, ok. Y entonces te avienta por delante. ¿Te suena? Ah, sí me suena. Y se quiere una mesa para hoy porque voy con una amiga persona. Me suena mucho, qué raro. Sí me suena, sí. Claro, claro, la señora de la Micha. Ahorita hay un punto aquí que viene. Ah, ok, ok. Tenemos un caso reportado. Y luego de Marta, ¿qué? Pues nada, está el asistente de Marta de Baile, está una amiga tuya. Ok, ok. Este, pues cada quien va construyendo ahí sus personajes, sus realidades. Y la verdad estoy muy, muy contenta de tener la oportunidad de crear tanto, ¿no? Y de ver la reacción de la gente que a veces no es la misma, ¿no? De pronto, por ejemplo, mi chef es un poco misógino. Entonces hay quien llega y muere de risa con él y hay quien... Le cae mal. Hay días que los chistes del chef no caen porque... Y nadie se ríe. La gente hace como... Claro, porque es esta persona que está ahí molestando a esta chava. Entonces hay quien dice, ¡ay, qué risa este maestro se han cagado! Y hay quien dice, ¿qué le pasa a esta persona? Claro. ¿No? Eso también me parece una cosa muy linda que de pronto, sí, nos espejeamos, la sociedad se espejea en las ficciones. Oye, ¿en qué este monólogo lo hizo Rebeca Jones? Además, hace muchos años. Hace muchísimos años. O sea, también gran actriz. Que ahora en los metros la vi y como yo soy esa mujer irreverente que dice, ¿cómo estás? Estoy haciendo agotado, a ver qué día viene. Oye, esa señora. ¿Hiciste bien? Claro. Entonces espero que venga la actividad. Ella le encanta, aparte. Es que de verdad es una obra muy divertida. O sea, sí te meten muchos problemas porque si se te va algo, no hay quien te sostenga. Ay, no es muy angustiante. Y no es como un monólogo en el que yo estoy francamente contando algo, como en el stand. Pues porque están ahí soras. A mí que me tocó, por ejemplo, ver algunos ensayos de Paola, me enseñaba pues un libreto así enorme y me decía, dime si se me va algo. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo te estás aprendiendo tantos personajes? Y si se te olvida, ¿qué vas a hacer? Y es extensa. O sea, yo fui. Si se te olvida y confunde, o sea, puedes improvisar. O sea, a final de cuentas, la que se lo sabe eres tú. Claro, esa es la ventaja. Queremos creer. En el mejor de los casos, la que se lo sabe eres tú. Claro, claro. Pero de pronto sí. O sea, el domingo me pasó que di una llamada por otra. Y entonces, solo en la segunda, dije, bueno, diré cualquier otro texto para acompañar aquí. ¿Por qué? Pero lo solucionamos, pues. O sea, vamos, como en la cabeza tienes que tener la estructura, hacia dónde va el personaje, qué es lo que está pasando, qué ya pasó. Y luego te da el déjà vu de la primera función y dices, esto ya lo dije en esto. Ya lo dije, claro. Porque estás solito. Ahorita que platicabas de la reacción del chef, cuando a esos no les gusta, ¿cambia tu interpretación? Cuando ves que ese público ya no le gustó, ya no se rió, se incomodó, ¿o tú te mantienes? Pues, en realidad, no. Digo, esta es una obra de teatro en la que tienes que mantenerte. No puedes como cambiar tanto. Sí puedes ir probando cosas, pero hay que seguir una misma línea. No puedes probar tanto, ¿no? En el stand-up, sí, de pronto, digo, si no cae este chiste, le voy buscando por otro lado, le voy buscando por otro lado. Pero al final, de cuentas, es una postura mía, franca, ¿no? Y aquí, bueno, el chef es así y el chef es así. Pues, ese es así. No lo puedes cambiar tú. Y además, de pronto, capaz, ustedes sí se rieron y ellos no. Entonces, como, ah, ¿sabes? O sea, yo solo reconozco eso en la gente y se me hace muy padre. Porque entonces, dices, ah, está generando cosas. No nada más nos venimos a reír. Y eso a mí me enriquece muchísimo. Oye, ahora en la... Ay, perdóname, Jimmy. Ahora es en la teatrería, ¿no? Ahora es en la teatrería. Qué íntimo, el espacio más chiquito. Que está mucho más íntimo. Por un lado, dices, ay, qué bendición, que no es el teatro enorme, inmenso, con millones de personas. Y por otro lado, dices, ¿por qué estamos todos aquí sentados? Tan cerquita. Tan cerquita, sí. Pero la verdad, está bien padre. Lo estoy disfrutando mucho. Y sobre todo, me sentí muy feliz de poder tener un estreno otra vez. Sí. Como normalmente se hace. Hubo una alfombra roja, hubo gente en el público, hubo prensa, ¿sabes? Que no, ahora que estrené más bonita que ninguna hace unos meses, pues hubo prensa en Zoom, hubo estreno en Zoom. Es que no es lo mismo. No hubo entrevistas, nos vimos por Zoom, o sea, todo por teléfono, hablamos nosotros muchas veces. Y está padre. Y se agradece. Que se pueda hacer. Pero no se siente igual. Pero tú dijiste muchas cosas en digital durante la pandemia. Sí. Y aprendí mucho. O sea, llegó un momento en el que dije, yo no necesito salir. O sea, porque aquí en la casa armo esto, me hago mis shows de stand-up, un canal de YouTube, me puedo cantar. Eso sí, claro. Ya está. Pero no es lo mismo. O sea, creo que es una alternativa muy linda. Porque, por ejemplo, más bonita que ninguna, se estrenó y hubo oportunidad que gente lo viera en otros países, en otros estados, ¿no? Con diferencia de horario. Pero estábamos. A mi hermana en Irlanda lo pudo ver. Eso está muy padre. Pero también está bien bonito que vengan a sentarse aquí contigo y siéntate el aplauso. Es el gusto. La risa. Claro. Es que está padre como opción, ¿no? Porque también hay gente que nunca ha podido ir al teatro. Exacto. O sea, que quizás por su estado de salud no ha podido desplazar. Sí, el híbrido, el híbrido. El híbrido. Claro. O también como abrir una puerta. Sí. Porque entonces dices, es que a mí no me gusta el teatro musical. Ves una y dices, bueno, a lo mejor puedo ir un día. Claro. No, o sea, es como una opción. Oye, estás estrenando programa de tele, ¿no? Sí, también. En Comedy Central, la cagué. La cagué. La cagué. Está muy divertido. Fíjate que si se hace otra temporada, estaría buenísimo que vinieses a contarnos, porque seguro tienes algunas que otras tropezones. Tropezones. Pues, ¿quién no? ¿No? ¿Quién no? La cagaste. Mira que Maca está desaparecido. La cagaste. A Maca yo lo he dicho. Sí, la verdad está bien padre este programa. La cagaste. La cagaste. Entrenamos el lunes por Comedy Central y pues también muy contenta porque me gusta la premisa. Me gusta que vengan las grandes celebridades a decirnos, yo también me equivoco. No pasa nada. Bastante. Sí, claro. Y nosotros con una tropa de comediantes y un sketch, les hacemos ver que siempre pudo haber sido peor. Claro. ¡Ay, está padre! No te preocupes porque mira, pudo haber estado peor. ¡Ah, eso está padre! Sí. ¿Con quién estás en eso? Estoy conduciendo yo, los co-conductores son Jerry Velázquez y Gaby Platas y en la tropa de comediantes está Fer Bonilla, Mario Alberto Monroy, Ariel Barrán, Ale Rodríguez, Mauricio Castillo y ya. ¡Ay, está padrísimo! Y aparte los invitados están impresionantes, ¿no, Michelle? Sí, ayer estuvo Bárbara de Regil y Ricardo Margalef, estuvo Jordi y Palazuelos y así, Erika Buenfil viene. Algunos deportistas también muy famosos. Tiene el campeón de campeones, Julio César. ¡Mi Julio! Sí, está yo muy preocupada. ¿Ya lo grabaron? Que todos medio que una cotorrea. Pero el campeón, yo, ¿cómo estás campeón? Así. ¿Lo grabaste? Ok. Ya está grabado. Toda esta semana. Pero es bien divertido el champ. ¿Ya vi? Es muy divertido. Es de mucha diversión. ¿Y cómo? No, la ha cagado. O sea, tienes. Por eso lo invitamos. Claro, pues claro. ¿Por eso dejaste el programa de Unicable? No. ¿Qué pasó? En realidad. ¿Cuál era el de Unicable? Puse uno con Faisy. Faisy. Faisy Night, que todavía está. Con Faisy Night, con Michelle Rodríguez. Con Faisy Night, con Michelle Rodríguez. Y ahora es con Mariana Echeverría. Pues, nada, empezamos. Me fui a Madrid a hacer una película. Entonces, pues los tiempos siempre son complicados. ¿Esa cuándo se estrena la película? Yo creo que el año que entra. ¿Es con Aislin? Aislin, Regina y yo. Bueno, Manu Vega también. Bueno, muchos actores. Ah, ok, ok, ok. ¿Quién dirige? Fran Cariza. Ya. Sí, sí. Y, pues nada, era irme mes y medio a Madrid. Entonces, pues, las reglas cambian. Pues sí, las reglas cambian. Lo sé yo. Pero, nada, pues también siempre agradecida de la oportunidad de seguir haciendo cosas. Pues es que no has dejado de hacer cosas. Sí, particularmente tú no dejas de trabajar nunca. No. Este, 40 y 20, ayer fue el final de temporada, pero ya tenemos la temporada 8, así que la semana que entra empieza. Bueno, espero. No sé si empieza o empieza, pero ya tenemos la 8 grabada. Ah, ok. Y también tenemos una temporada de Me Caigo de Risa. Me Caigo de Risa también. Mira, bendito Dios, mucha chamba. Sí, muy cansada toda, pero mucha chamba. Pues sí, pero... Qué bien les ha funcionado 40 y 20, ¿no? Mauricio Garza es espectacular y el Burro Van Ranking también. Y nos divertimos mucho. Creo que... Mónica Huarte. Mónica Huarte. También. Creo que lo que me gusta de 40 y 20 es que es esta familia disfuncional. Como todas, como todas. Pero que si la intentaras acomodar en una estructura... Sería disfuncional. Quiero decir normal, pero en una estructura normal, en una estructura socialmente aceptada, convencional, no pasaría. O sea, a lo mejor ya estarían todos peleados. Acá es cada quien su rollo, está chido. Es que ya no hay familias convencionales. No hay tantos tipos de familia que son funcionales porque son disfuncionales. Pero el chiste es ese que funcione, creo. Claro, claro. Y sí, es de mucha diversión también y a la gente le encanta y pues mira. Pero esto está... Me caigo de risa con Faisy. Me caigo de risa. No, luego la película. La seguiremos cagando. La película. Y luego la obra de teatro. La obra de teatro. No manches. Y este sábado estoy en Monterrey, en el pabellón M, haciendo show de estado. Con Manuna, ¿no? Con Manuna. La primera vez que voy a Monterrey. Se les ofrezca algo más. Se les ofrezca. Apenas para cerrar el año, Michelle. Sí. Sí, sí. Ya después me iré a guardar a casa de mi mamá un rato. Oye, y el año que entra ya también tienes cosas firmadas. Gracias a Dios. Sí. ¿Con quién? Muy contenta. Con el personaje. ¿O quién? Conmigo, te decía. No, pues el año que entra vienen cosas padres. Primero empezamos con la nueva temporada de Me Caigo de Risa. Ok. Que también gusta mucho. O sea, a la gente, a los niños, a las familias. No, pero además de eso, ¿no? Sí. Sí, ya hay varias cosillas por ahí. Hay cine, hay series. Hay series, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Con Disney o con quién? Hay con Netflix y con Amazon estamos trabajando. En pre. En pre. Pero luego ya se les viene a chistar completo. ¿De qué más o menos son las series? De que están bien padres. Ah. Es que en Netflix ya sabemos que se pone bien loco. Exacto. Se pone bien loco. Pero pues se ha puesto loco un chorro de veces porque aquí todos, aquí se cagan de risa también. ¿Sí? Ya te junté dos programas. Se cagan de risa. O sea. Se cagan de risa los de 40 y los de 20. Exacto. Y todos. Y todos. Oye, Michelle, ya hace poquito también estuviste en Te Llevo Conmigo. Sí. ¿No? Sí, sí. Sí. Que película espectacular. Justo aquí le estuvimos comentando. Qué padre. Pues estos dos chavos como, pues que pelean mucho con su homosexualidad, ¿no? Y realmente es un documental. Sí. Lo que pasa es que, bueno, la historia de Te Llevo Conmigo es la historia de Iván y Gerardo, que son dos chicos de Puebla, que pues es una historia de la vida real, que Heidi Ewing decidió hacer una docuficción para contar toda esta historia. Son dos hombres que se enamoran en Puebla. Uno decide irse a Estados Unidos a probar suerte y ser chef, ¿no? Entonces, pues nada, van contando lo que han pasado los últimos 20 años y hay muchas cosas que yo rescato de esta historia. Primero, me parece padrísimo que haya la oportunidad de contarla así, sin un villano. Es una historia que se está contando. Esto pasó. Este chavo se fue, cruzó la frontera y se enamoraron dos hombres y nadie dice ni hay la migración. Es una historia que se está contando. Que en algún momento el villano sí es la homofobia, ¿no? Pues un poco sí, porque a final de cuentas, pues la sociedad siempre tiene esa carga hacia la segregación, pero también el tema de la migración es muy fuerte. Porque ellos, aunque tienen allá muchos negocios y muchos años trabajando, y mucha gente trabajando a su cargo, no pueden regresar, ¿no? O sea, ellos pagan impuestos allá, pero son indocumentados. Entonces, es una cosa como muy rara, pero me gusta mucho esta película. Le fue muy bien en varios festivales alrededor del mundo. Tuvimos oportunidad de estrenarla en Nueva York. ¡Uy, qué padre! Y luego la estrenamos aquí en la Ciudad de México y le fue muy bien. Y estuvo en Morelia también. Sí, en Morelia, en Guadalajara, en Sundance. ¿Qué tal en Nueva York? Sí. Bien padre, ¿eh? Sí. Sí, la primera vez que la vimos fue en Sundance y yo decía, aquí la gente es muy exquisita porque pues Sundance, ¿no? Sí, Sundance. Un llanto. Muy alternativo. Muy alternativo y también muy exquisito. Sí, sí. Pues es un llanto que tenían. Yo decía, ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, yo decía, qué padre. En Sundance también lloran. Exacto. En Sundance también lloran. Oye, y este... Y en Nueva York también. Creo que estuviste aquí para Chicago, ¿no? También. También. ¿Qué tal estuvo? Pues Chicago estuvo muy padre. Chicago, ¿verdad? ¿O qué? Sí, nos cagó más bien la pandemia. Ah. Porque... Chicago la compañía cuando tú... Chicago la compañía. Chicago. Pues más Morris. Bueno, sí, la compañía también. Pero, pues nada, nosotros dimos nuestra última función. Pero fueron pocas. Sí, estuvimos seis meses nada más. 300, 200 representaciones. Ya. Bueno, tampoco son tan pocas. Dimos la última sin saber que no volveríamos. Hijos, qué fuerte. Porque, bueno, todos tienen la esperanza de, bueno, esto va a durar un rato, no sé qué. Sí, decíamos, en un mes nos vemos todos. Pobrecitos. Luego en dos, luego en tres, y así llevamos dos años. La cuarentena. Cuando todos decían, sí, 40 días. Sí. La cuarentena, ¿no? Ya, pero sí, o sea, un día nos llamó Morris a cada uno de nosotros y nos dijo, esto ya no puede ser, porque además se acaban los derechos, los tiempos, o sea, hay cosas que ya... Pero va a regresar, ¿sabes? Ya no. Chicago ya no regresa. Tuvimos ahora sí que nuestro último adiós ahora en los metro. Porque es costosa la producción de... Porque es costosa y porque los derechos así van. Si tú los tienes después de mí, no te puedo decir, ay, aguántame tantito, porque como él no acabó, no, o sea, ya son cosas externas que no, si tú la tienes que tener, pues te toca. Y musical estás... Porque cantas precioso, caray. No, no, pues cuál, gracias a ti por tu voz y tu talento, qué bárbara. Musical, pues mira, hasta ahorita no hay nada musical armado, pero me encantaría ese. O sea, creo que es de lo que más disfruto de todo lo que hago. Y le respeto bastante, también por eso luego le saco a entrarle de lleno, pero me encantaría. Sí, no, lo haces muy bien, qué manera de cantar, ¿no? En Chicago era una Mama Morton bien padre, la verdad. Sí, la disfruté mucho, me retó mucho Mama Morton, ser esta mujer que lidia con las presas, que es la líder, ¿no? Que sin pegar un grito se hace saber presente, me confronto mucho personalmente y dije... Porque aparte, tan contrastante contigo, ¿no? Aparte. Sí, yo que soy así, cotorrona, ¿no? Y esta mujer sí cotorrea, pero desde un lugar en donde no pierde nunca ni la presencia, ni la autoridad, ni nada. ¿Conoces a alguien así? Pues fíjate que sí, o sea, la directora que estuvo con nosotros en Chicago era esta mujer, ¿no? Que llegaba y no tenía que decirte nada, pero te estaba viendo y tú decías... Disculpa, no existís. Perdóname por lo que sea. Sí, perdóname por lo que viene y ya por todo. Un poquito, pero pues nada. Creo que nos fuimos sin querer de Chicago, pero ahora para los metros regresamos muy emocionados con un medley que a mí me parece maravilloso porque tuvimos la oportunidad de jugar dos minutitos otra vez a Chicago. Nos abrazamos mucho y nos despedimos no solo de la compañía, sino que nos despedimos y nuestro público era nuestros amigos. Eso está bien bonito. Eso se me hizo un gran regalo, la verdad. Sí, porque además en los metros agotados ganó. Sí, Mejor Comedia. Yo todavía no estrenaba, pero ahí fui a tomarme la foto. Es que está espectacular. ¿Pero ganó con alguien o ganó? Estaba nominada como Mejor Comedia. Mejor Comedia. Y ganó la obra. O sea, ganaron todos los que han estado. Todos los que fueron Sam. Aprendemos. Pues sí. Es que hay que ir a ver agotados. Oye, ¿qué la haces? ¿Cada cuánto agotada? Ahorita estoy los domingos a las 5 y a las 7 y media. Y acabas agotada. Es que fíjate que ese es el problema. Porque yo como que más bien despierto agotada, pero como disfruto mucho mi trabajo, ya estoy acá en el rush. Entonces 12 de la noche yo estoy de aquí a donde. A mí me pasa eso muchísimo, ¿eh? Pero 6 de la mañana no me va a arrancar. Lo difícil es arrancar, pero ya cuándo. ¿A ti cuál te gusta más, la de las 5 o la de las 7? Yo creo que la de las 7. De pronto la de las 5 es la de la digestión. Sí. De comer pesado porque es domingo. Exacto. Y luego hacen como... Sí. El mal del cuerpo. Y luego como... ¡Nadie me den, mamita! Eso. Si un amigo actor dice que la de las 5 en domingo es la función en la que no quiere estar ni los actores ni el público. O sea, como que no saben qué está pasando. Sí, como que si está tantito calientito, sí. Sí. A ver, por más buena que esté. Que saludes como la Toña o que despidas como la Toña está pidiendo. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le está pidiendo? Perros, espérense. Póngale en el 2 ahorita para qué. ¿No ven que vengo muy peinada? Me desconocen, ¿no? Me desconocen. Y bien bonita de tus ojos y tus pestañotas. Son postizas. ¡No, hombre! ¿Cómo crees? Ah, perdón. Son naturales. Trae un pestañón. Trae un pestañón. Usa Davalash. Exacto, exacto. Sí, ya uno usa muchas cosas para ser bonita huevo, ¿no? Ya te pones una cosa. Exacto, ya. Una cosa que te crezca las pestañas, unas grapas que te crezcan el pelo. Sí, tienes razón. Un premodo. Totalmente. Ya déjenos en paz, así nacimos guapas, hombre. Que disfrutas todo lo que haces, que qué bonito es eso. Dice, toda la semana esperando. No sé qué están diciendo. Ella, genial. Yo no la había visto antes en alguna entrevista y me encantó. Aunque alguno de sus personajes no me gusta tanto. Ah, entonces ya me había visto antes. Ella me parece genial. ¿Cuáles de mis personajes no les gustan? No, a lo mejor este... Te están confundiendo. No. No, hija. Ve ese programa que estás haciendo con invitados. Fíjate que allá abajo el joven del coche me dijo, ¡ay, tenía yo su nombre aquí! ¿Cómo se llama? Y yo, Ninel Conde. Voy para arriba. Ahorita nos vemos. Exacto. Bien, bien. ¿Te gustaría tener el cuerpo de Ninel Conde? ¿Dónde? ¡Ah! O sea, ya tuve el cuerpo de Ninel Conde al lado mío en siete. Ah, claro, es cierto. Por dos funciones, pero sí. Esa no, esa sí no. Cinco funciones, porque me, porque no, no porque me dio COVID. Porque este, o sea, por eso. No le regaté sus funciones. Cinco fueron cinco. Cinco fueron cinco. Cinco fueron cinco. Cinco fueron... Calla. Qué chingo. La neta, ¿te gustaba siete muchísimo? Sí, me gustaba, la verdad. Yo lo disfrutaba mucho. Porque disfrutas todo, pero... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, la verdad sí lo disfrutaba mucho porque el número que a mí me tocaba, primero es una de las canciones... O sea, los demás malísimos, pero el tuyo bueno, ¿o qué? No, pérate. Del del apio no vas a andar hablando, Darío. No, exacto. Bueno, nada más rápido. No, sí me gusta. Sí, sí me gustaba. Es de mis canciones favoritas, la que a mí me tocaba. Los bailarines lo hacían espectacular. Eso me dijeron, que los bailarines... Que el ensamble espectacular. Y que el ensamble, y tú, y Calimba. Oye, nada más rápido, agotados, ¿dónde, cuándo, cómo? Agotados, ¿dónde estoy? Ahí sí, ya. Agotados los domingos a las cinco y a las siete y media en la teatrería Tabasco 152 en la Colonia Roma. Pueden comprar sus boletos en línea o en taquilla. ¡Eso! ¡Bravo! Gracias. De cámaras, párenle ya. Sí, así está el píxale. Oigan, gracias. Gracias. A mí me gusta mucho el sustento.